Buenas noches señores, tenemos una gran sorpresa hoy día, un legendario, un hijo de lo que es un legendario del Medellín que ha ido de costa a costa a través de grandes nacionalidades, nos encontramos con Tony Bravo, hijo de Aníbal Bravo quien llevó de costa a costa alegría a toda nuestra gente, Tony, dame un saludo a la gente del Campo Fuente que intentó buscar el Saida Rillo, 100% aporto, el kilométrico, así mismo el kilométrico, el Campo me da muchos saludos saludar digo mucho, mucho saludarte, perdón, saludar también a toda la gente que te sigue y toda la gente que sigue lo que tú haces, me encanta porque tú eres muy espontáneo me encanta también que cuando te puedas saludarme, Tony, después de otra entrevista le digo yo por un todo justo claro que sí, soy humilde, sabe algo, tu padre es un hombre humilde, tu padre ha sido un hombre espontáneo, tu padre ha sido un legendario de llevar merengue de costa a costa a nivel de lo que se llama Europa, Centroamérica y el Caribe Islas Canarias, Estados Unidos y parte de las Islas Virgenes también para nosotros un placer, Tony, tenerte aquí en el Canté Musical Saida Rillo desde el nuevo Aguilita, donde vienen las grandes estrellas Tony, ¿qué es lo nuevo que tú traes para la nueva generación hoy en día? ¿Cuál es tu nueva producción musical en el 2012? Tony, dile a la gente, porque la gente sabe que en tu casa tú eres un hombre que tiene una voz melodiosa, gustativa las chicas se derrapan por ti, dile, dile el story mira, bueno, antes de todo, agradecerle a Dios que me ha dado la oportunidad de saludarte de verdad y saludar a la gente que te sigue hoy estamos en el Aguilita, celebrando el cumpleaños de mi hermano el nuevo Aguilita, el nuevo Aguilita yo sigo haciendo música, me he grabado bachata, he grabado balada que es lo nuevo que trae en el 2011, ahora para todo el público 2011 estas mujeres que tú sigues, porque tienen una voz melodiosa, una voz contagiosa, dime a ver gracias, gracias tengo una canción que se llama ¿Qué estás buscando? que es lo que estoy promoviendo ahora ¿Qué estás buscando de mí? dime que puedo darte que no te haya dado señores, ustedes están oyendo a Tony Bravo, oye, bravo de bravísimo saludo para el río Colomé, que está en sintonía con el campo Franklin 100% por un kilo señores, vamos a apoyar a este muchacho que es hijo de un legendario que llevó todo el merengue de costa a costa y para que vean el ejemplo de su padre, hoy en día, la comunidad latina en general, tanto en Europa, Centroamérica, el Caribe, Estados Unidos, Islas Canarias estamos con Tony Bravo la nueva generación del 2011 Tony Bravo aquí en vivo en el cantar musical 100% puro kilo musical con el campo Franklin, llévatelo DJ Willy vámonos capo kilométrico ok